Después de casi dos años de pandemia y confinamiento, de luto y miedo, de planes frustrados, de contención y abstinencia, después de tantos cambios inesperados, de largos meses de reflexiones y autocuestionamientos, el equipo de la revista de la Universidad de México se preguntó con qué tema cerrar el año y abrir el siguiente. Concluimos que tanto nosotros como nuestros lectores nos merecíamos una buena fiesta. La fiesta no sólo la válvula de escape para la tensión y el aburrimiento. Se trata también de un acto subversivo, el momento privilegiado en que se rompen las jerarquías y las cadenas del sometimiento. Las fiestas históricamente han desordenado el tiempo de la dominación, advierte Josefa Sánchez Contreras, resignifican y actualizan el vivir en comunidad. No podíamos lanzar este tema sin hacer un homenaje a Dionisio, el dios del vino, hijo de Zeus y de una princesa mortal, que busca en sus bacanales la fraternidad entre lo divino y lo terreno, mezclándolos en su extraordinaria embriaguez para celebrar ese ciclo eterno de podredumbre y renacimiento que garantiza la vida. Venimos de la podredumbre, nos toca la renovación. Dejemos atrás todo lo que nos pesa. Seamos libres y felices al menos durante el tiempo que dure esta lectura. Bailemos, comamos y bebamos. Invoquemos colectivamente a Baco para que consagre nuestras fiestas y le infunda su espíritu libertario al año que está por venir. Bienvenidos a una edición más de la revista de la Universidad de México. Seguimos con el tema fiesta y ahora que estamos en las fiestas decembrinas, pero también en unos momentos en que la noche empieza a abarcar más tiempo que el día, sobre todo en las cercanías del 21 de diciembre, vamos a hablar de la muerte. La muerte puede parecer un tema poco festivo, pero curiosamente, o quizás solo nos parece curioso a algunos, la muerte puede ser una fiesta y más en México. Vamos hoy a recibir a Roberto Martínez. Él es miembro del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Roberto, muy bienvenido. Gracias. Tú has publicado un libro muy leído, muy citado y varias veces reeditado con el título El Nahualismo. De hecho, ya te vimos en este programa durante la pandemia por Zoom. De hecho, es un placer verte. Igualmente, gracias. Tuvimos ya un programa sobre el nahualismo que se puede consultar en nuestro repositorio de YouTube. ¿Habrá sido en junio? Tal vez sí. Tal vez, no. Nos perdimos un poco en los tiempos. Hablamos de nahualismo. Has publicado otros títulos y ahora sacaste recientemente uno que se llama La Invención de la Muerte, ensayo sobre el deceso humano y el origen de la religión. Un libro que a mí en lo personal me encantó, lo empecé a leer, me lo facilitaste en su versión PDF, ahora lo voy a disfrutar más. Y bueno, pues vamos a hablar de la muerte y de la fiesta. Vamos a tratar de conjugar esas dos cosas. ¿Te parece? Perfecto. A ver, en los estereotipos de este mundo global se dice mucho que el mexicano no le teme a la muerte, que por eso le hace fiestas y por eso la reta y por eso baila y por eso suelta balazos. ¿Qué piensas de este cliché? Bueno, es una idea que originalmente creo que se la debemos a Octavio Paz y si no se la debemos a él, fue él quien se encargó de propagarla por el mundo entero. Digo, no es lo mismo que lo diga yo a que lo diga un premio Nobel, ¿no? Al final de cuentas. Y creo que en buena medida es lo que impulsó pues que hoy tengamos cosas como Coco, ¿no? En lo cual pareciera ser que la celebración de Día de Muertos es como una especie de prototipo de la mexicanidad, ¿no? Y lo interesante es que es algo a lo que muchos terminamos por adherir, ¿no? O sea, hoy en día en las sociedades urbanas de México, digamos, la ceremonia de Día de Muertos ha terminado por convertirse un poco como en un evento conmemorativo, ¿no? Todos conocemos un montón de gente que incluso es atea y sin embargo pone ofrendas a sus muertos y celebra un poco cómo sí existiera esta idea de que los muertos van a regresar a comer con nosotros. Como algo identitario también. Sí, termina por convertirse en una cuestión identitaria, ¿no? O sea, hay un uso al final que termina teniendo una dimensión política e identitaria, ¿no? ¿Política de qué modo? Bueno, en el sentido en el que justamente nos aglutina como una entidad, ¿no? Todos compartimos este Día de Muertos e incluso la manera de poner ofrendas termina adquiriendo como esta forma de receta, ¿no? Existe, digamos, uno puede encontrar en internet o cosas por el estilo, existe toda una serie de fórmulas de cómo se debe poner una ofrenda Día de Muertos, ¿no? Como si no hubiera la posibilidad de hacerlo de manera distinta, ¿no? Como si lo importante fuera que el platito con sal va en tal lugar y significa tal cosa y las flores vienen de tal otro lugar y significan tal otra cosa, ¿no? Cuando en realidad, si uno ve las ofrendas a lo largo y ancho del país, pues tienen una dimensión mucho más variable y mucho más rica, ¿no? En muchos sentidos. Y bueno... O sea, hay mucho más riqueza y mucho más diferencia entre las ofrendas. De hecho, cambian dependiendo de la región. No son algo quizás que se ve en tutorial de YouTube, pero yo hubiera imaginado, digamos, de manera intuitiva que vienen de, desde los, o sea, de hijo, de familia, ¿no? De generación en generación la manera de hacerlo. Bueno, es algo que varía mucho entre diferentes regiones y, bueno, digamos, la forma esencial es básicamente la misma, ¿no? Pero el contenido y sobre todo la interpretación del acto ofrendario es el que es muy diferente, ¿no? O sea, existen regiones en las cuales la intención es comer con los muertos todos los años y celebrar su permanencia dentro de la sociedad, pero existen otras como, por ejemplo, en la cuenca de Pátzcora, en Michoacán, donde justamente puede ser un ritual de despedida. No es algo que celebre la permanencia de los muertos, sino justamente se hace en el año en el que se produjo la defunción y la idea es despedirse de ellos para después realizar el acto ofrendario ya no dentro de la casa, sino en el cementerio, ¿no? Claro. ¿Y qué tal con esta idea de que...? O sea, estás ahorita contestando el hecho de que sea algo particular de la identidad mexicana. ¿De dónde viene? ¿Qué tan acertado es pensar que, en efecto, es parte de las tradiciones que traemos o que conservamos de la era precolombina, digamos, antes de que llegaran los europeos? Claro. O sea, en el imaginario popular está presente esta idea de paz de que es un fenómeno sincrético, ¿no? Que es algo que traemos desde la época prehispánica, de las celebraciones, de las fiestas de las veintenas y demás, y que simplemente adquirió un matiz cristiano en la época colonial, ¿no? Pero... ¿Cuál es el matiz cristiano, de hecho, que tiene? El matiz... Bueno, en realidad... ¿La fecha? O sea, hay una fecha cristiana que es el Día de Todos los Santos, ¿no? Que se instituye por San Odilon de Cluny en 998, si no me equivoco. Y, bueno, a partir de entonces, esta ceremonia, digamos, aparece dentro del calendario festivo cristiano, ¿no? Y, bueno, o sea, en el imaginario es algo que viene desde época prehispánica, pero hay investigadores como Elsa Malvido, que mostró que básicamente, salvo la flor de Cempasúchil, todo lo demás viene de Europa, ¿no? Claro, el hecho de que venga de Europa no quiere decir que no pueda tener también un contenido diferente. O sea, de alguna manera hay una coincidencia, más que un sincretismo, ¿no? En el sentido de que, digamos, en sus inicios, tal vez en sus inicios pre-cristianos, tenían una relación con el ciclo agrícola y con las ceremonias dedicadas a las cosechas también en Europa, ¿no? En muchas poblaciones pre-cristianas de Europa tenemos noticia, pues, de ceremonias ofrendarias, pues, a finales del ciclo solar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro que estas ceremonias, después de, justamente, de la invención del Día de los Fieles Difuntos y de Todos Santos, adquiere esta connotación mucho más cristiana y se vincula, pues, a la idea de las ánimas del purgatorio, ¿no? Es decir, a estos muertos que todavía no alcanzan su destino final, no están ni en el cielo ni en el infierno y entonces se hacen ofrendas para ayudarles al perdón de sus pecados y para que estos a cambio intercedan ante Dios para la salvación de los vivos, ¿no? Esa es más o menos como la imagen o el imaginario que llega a América al momento de contacto, ¿no? Claro que eso se transforma, ¿no? Y desde el principio, o sea, desde el siglo XVI encontramos cronistas que se escandalizan por la manera en la que las poblaciones locales hacen esta ceremonia, ¿no? ¿Por qué? Como ejemplo, ¿qué tipo de cosas hacían que no convenían al cristianismo? Eso es lo chistoso. O sea, lo chistoso es que no es exactamente lo que se hace, lo que les horroriza, ¿no? O sea, Durán, por ejemplo, se escandaliza de que la gente duerma en los cementerios, ¿no? Pero eso tampoco es algo tan ajeno al mundo occidental, ¿no? Filipe Arias, por ejemplo, dice que los cementerios en época medieval eran un punto de reunión, ¿no? Había algo parecido a tianguis dentro de los cementerios y los niños jugaban y todo lo demás, ¿no? Es más bien, creo, el contenido que se le va dotando a la ceremonia dedicada a los muertos, el que parece como no ser totalmente concordante, pues, con la visión cristiana del punto a los muertos, donde termina convirtiéndose en una forma de intercambio con los muertos, pero un intercambio distinto, ¿no? Aquí la preocupación ya no es tanto el perdón de los pecados de los muertos o la intercesión ante Dios, sino empieza a ser un intercambio, digamos, en términos tal vez un poco más mercantiles o más concretos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si uno se fija en las ceremonias que se realizan en diferentes poblaciones rurales, con lenguas indígenas sobre todo, lo que empezamos a ver es que en medio de toda esta ceremonia aparece el maíz, ¿no? Y es que desde una perspectiva más anclada en la tradición mesoamericana, el maíz es el producto de la digestión de los muertos por parte de la diosa de la tierra, ¿no? O sea, las personas mueren, son consumidas por la tierra y lo que produce este proceso de digestión es justamente el maíz. Entonces, para obtener el maíz, los humanos deben ser devorados por la tierra y hay un intercambio entre la tierra y los humanos en términos de carne humana por maíz. Y entonces, en la ceremonia que encontramos en Día de Muertos, está presente esta imagen del intercambio. O sea, si uno se fija, el pan tiene forma de cadáver de alguna manera, ¿no? O sea, tiene huesos que remiten al cadáver. Las como, estas cosas que cruzan encima, ¿no? Son los huesitos. Exactamente, ¿no? Son los huesitos. Y en muchas regiones, de plano, el pan es antropomorfo, ¿no? O sea, a veces tiene manitas, carita y todo lo demás, o está incluso como estarcido, ¿no? Con azúcar pintadita de rojo o cosas por el estilo, que le dan más proximidad a la imagen, digamos, a la representación del cadáver. Entonces, nosotros llevamos una serie de ofrendas alimentarias, aquello que supuestamente le gustaba a los muertos, y en cambio nos comemos a los muertos, ¿no? Están las calaveritas de azúcar, que también remiten al muerto. Que además dulcifican un poco también el... o sea, yo lo veo como también una dulcificación de la imagen de la muerte. O sea, realmente un cadáver no es tan agradable en su podredumbre, en cambio si ya está en dulce y con colorcitos y todo, es una manera también de volverlo más digerible, más accesible, más cercano. Claro, porque el cadáver ya se transformó al final de cuentas. O sea, ya no es ese cadáver putrefacto, ya fue consumido por la tierra, purificado y transformado en algo más, ¿no? Claro. Que ya es alimento para el ser humano. De hecho, es bien interesante, correcto, esto que dices del maíz, porque en algunas culturas, bueno, por ejemplo, el típico mito maya de que los semidioses van al inframundo por el maíz, digo, los sacan de un lugar de muertos. Claro, y de alguna manera incluso en el Popol Vuh, cuando se dice que el ser humano vigente, pues el ser humano actual, la actualidad de esa época, pues, cuando dicen que está hecho de maíz, si uno piensa que el maíz es el producto de la digestión de los cadáveres por la tierra, entonces quiere decir que el ser humano está hecho de partes de sus ancestros, ¿no? Claro. Al final de cuentas. Que es, bueno, vamos a ir al corte, pero científicamente estamos hechos, por supuesto, que de parte de todo lo que ya se recicló. Claro. En realidad portamos las mismas células de lo que ya se disgregó antes de nosotros. Digo, las células, los mismos átomos, las células no. Vámonos a un corte y volvemos. Entonces, no se vayan, continuamos con la celebración de muertos. Estamos de vuelta con Roberto Martínez del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Estamos hablando, yo le puse festejar la muerte o fiesta de muertos. Tú siempre, hasta ahorita, has dicho ceremonia, has dicho culto. Has estudiado, en tu libro pude constatarlo, muchos ritos mortorios o estrategias mortorias, le llamas también, de muchos grupos de tiempos ya bastante antiguos, ¿no? Y en efecto, no parece que forzosamente fuera una fiesta, ¿no? Es más culto, ceremonia. Entonces, te iba a preguntar dos cosas. La primera sería, el hecho de que ahora es una fiesta, o se considera fiesta, como en coco, ¿no? Que llegas y es como una especie de, recordamos todos la película, que es como una especie de feria, ¿no? Es como un reino aventura gigantesco, donde la gente se la está pasando realmente muy bien. El hecho de que compremos como elementos, o sea, el hecho de que el capitalismo, digamos, o por lo menos el comercio haya recuperado el Día de Muertos para convertirlo en una fiesta, es quizás algo más contemporáneo que lo que es el verdadero culto y la verdadera ceremonia. ¿Era menos festivo? O sea, ¿lo estamos convirtiendo en una fiesta porque vivimos en un mundo donde todo tiene que ser fiesta? No, no lo creo. O sea, yo creo que siempre tuvo este carácter festivo. O sea, el Día de Muertos contrasta mucho, digamos, el ambiente de Día de Muertos contrasta mucho con el ambiente funeral, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, esto de celebrar la muerte, pues realmente no celebramos la muerte en Día de Muertos, celebramos la vida, ¿no? La continuidad de la vida y el vínculo que seguimos manteniendo con los ancestros, al final de cuentas, ¿no? O sea, el rito funerario es una despedida. Y lo otro es un acto de rememoración, al final de cuentas, ¿no? Y por eso tiene este carácter festivo. Y tiene carácter festivo también por las fechas en las que cae. O sea, si estamos ubicándonos en noviembre, digamos, en un calendario agrícola, están pasando las cosechas y entonces, desde una perspectiva agrícola, es una época de abundancia, ¿no? O sea, no es casualidad que muchas de estas grandes ceremonias se ubiquen al final del ciclo agrícola, ¿no? Si se celebrara en el verano, pues sería época de escasez, porque todavía no está lista la cosecha. Fíjate que yo pensaba, viniendo muchísimo de Europa, algunas de esas tradiciones, que tenía también que ver con la luz. O sea, es una época de muchas fiestas de luz. Claro. Muertos, bueno, definitivamente, durante la noche se mantienen las velas prendidas, está la fiesta de Januca Judía, que son de encendido de velas, están todas las luces de Navidad, está todo como estas celebraciones de Año Nuevo. Y yo pensaba que era una manera también de hacer más luminosa la oscuridad, que empieza a abrumar en estos días de diciembre, cuando empiezan a ser los días verdaderamente muy cortos comparados con la noche. Y recuerdo que los celtas festejaban el día del fuego nuevo, de la luz nueva, el primero de noviembre también, 31 de octubre. Sí, por supuesto. O sea, hay una parte también ahí como un aspecto de renovación, ¿no? Al final de cuentas. Decías en tu libro, y me pareció también muy interesante, que la sociedad contemporánea, digamos, más individualista, donde los vínculos ya, o los vínculos y el tejido social, ya no dependen tanto, por lo menos en las ciudades, de nuestra relación con nuestros ancestros, con nuestra familia, que uno elige los vínculos más libremente, o más a conveniencia, o más como con una perspectiva del presente. Que esta manera de vivir se relaciona muy bien, o digamos, se acopla muy bien también a una separación total con el mundo de los muertos. Es decir, se entierra rápido, se hace un luto rápido, se trata de que hay una división tajante, y es cierto, no estamos con los muertos ya en una convivencia, ni siquiera creemos que existen verdaderamente, ni que nos están acompañando. El muerto muerto fue, y pasamos a lo siguiente. La celebración del Día de Muertos, entonces, está a contrapelo de la vida moderna, digamos. Bueno, se ha transformado, ¿no? O sea, en este proceso de transformación se resignifica y se convierte más en una especie de memorial, ¿no? Yo me acuerdo una vez en Xochimilco una señora me decía, ¿no? De venir no vienen, pero como quiera hay que hacerlo, ¿no? Entonces, claro, o sea, en muy buena parte de la población, sobre todo de la población urbana, ya no existe esta idea de que regresan los muertos, y adquiere este carácter como más folclórico, ¿no? Y claro, la mayor parte de las personas, por lo menos de esta ciudad, pues visitan muy poco los cementerios, los cementerios cada vez se construyen más lejos de la ciudad, tienen este carácter... Sí, esta idea, ¿no?, de dividir tajantemente a los vivos de los muertos. Sí. Sin embargo, digamos, creo que sí va un poco como contrapelo en la ceremonia de Día de Muertos, ¿no? En el sentido de que es como reafirmar los vínculos familiares, y además tiene este carácter también como decirlo socializante, ¿no? O sea, al final de cuentas uno comparte los alimentos, pues dependiendo qué tan grande o qué tan pequeña sea la celebración, pues, pero con un núcleo familiar que puede ir desde el ámbito estrictamente doméstico hasta la familia extensa, ¿no? Y en muchos pueblos, que ni siquiera necesita uno ir tan lejos, puede ser Xochimilco, Milpal, Tatláhuac, etcétera, el intercambio alimentario es mucho mayor, ¿no? Las personas que se conocen visitan las respectivas casas y se reparte la ofrenda entre todos, ¿no? Entonces, es de algún modo como distribuir también la relación con los muertos, ¿no? Porque son los alimentos que están en el altar de las personas que fueron importantes para mi familia, ¿no? O sea, se comparte el alimento como se comparte la relación, ¿no? Entonces, tú dirías que esta fiesta, dirías que es más cristiana, más pagana, más de carácter religioso, o hoy en día es un asunto laico, o es una mezcla un poco de todo. Claro, es todo simultáneamente, ¿no? O sea, depende para quién al final de cuentas, ¿no? O sea, en su origen más primigenio, pues, tal vez, hubiera sido un culto más pagano, ¿no? Aunque, claro, aún en el Viejo Testamento existen menciones de ofrendas para el perdón de los pecados, ¿no? O sea, en la historia esta de los hermanos Macabeo se menciona, ¿no? Sin embargo, creo que en su origen no es específicamente cristiano, no es algo que esté muy presente en el mensaje de Cristo, por lo menos, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, ¿y qué queda de aplacar a los muertos? O sea, está también, pues, en muchísimas culturas, sobre todo más antiguas, la idea de que los muertos, bueno, sigue viviendo, sigue estando presente con la idea de los fantasmas que vienen a atormentar, que no encuentran manera, o sea, manera de definitivamente cortar con los vivos, ¿no? Está siempre la amenaza del muerto, está la persona que camina cerca de las coladeras y cree que se le va a subir el muerto, que encontramos mucho en México. Y está también la idea de estos muertos que quieren venirse a comer a los vivos o venir a cobrar algo porque tienen envidia de la vida. No hay en esta... Hablabas, por ejemplo, que en Pátzcuaro la fiesta es más de despedida. O sea, ¿no hay una celebración o una manera también, dentro de esta fiesta de muertos, de tratar de cortar con la mala influencia de los muertos? Sí, por supuesto. O sea, hay una parte en la cual se dulcifica esta relación con los muertos, ¿no? Al final de cuentas. O sea, si uno ve el rol que se le atribuye a los muertos fuera de la ceremonia de Día de Muertos, pues generalmente son nocivos, ¿no? Y eso viene por los dos lados, ¿no? O sea, si uno lo ve desde el lado cristiano occidental, gente como Claude Schmid ha documentado muy bien el temor que se tenía hacia los fantasmas, que justamente los fantasmas son estos muertos que no han alcanzado su destino final, ¿no? O sea, el fantasma es alguien que no terminó su vida correctamente, ¿no? Que murió sin tener hijos, que murió sin haberse confesado, que murió sin hacer testamento, etc. Entonces, como no cerró su ciclo, sigue vagando entre nosotros. Y por supuesto, la actividad ofrendaria tiene mucho esta idea de mantenerlos un poco distantes. Y por supuesto, o sea, también si uno lo ve desde la perspectiva de la tradición mesoamericana, sucede un poco lo mismo, ¿no? Los muertos se alimentan de los vivos. Una vez que los muertos pasan a formar parte de las entidades de la tierra, ellos se alimentan del cuerpo humano. Hay un montón de descripciones desde el siglo XVI y XVII, en los cuales el lugar de los muertos es el lugar donde se come desechos putrefactos del ser humano, ¿no? Entonces, para evitar ser devorado por los muertos en este momento, hay que darles alimento, ¿no? Al final de cuentas, es diferente un poco, ¿no? O sea, en oxidación se busca... O sea, aplacar su hambre, aplacar sus necesidades. Sí, exactamente. O sea, es diferente. Una cosa es el miedo a los muertos y tratar de mantenerlos alejados, y por el otro lado es... Negociar. ...de negociar y retrasar lo que al final de cuentas es inevitable, ¿no? Qué mejor lugar de negociación que una fiesta. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, donde se come, se bebe y se hacen las paces entre la gente. Hablando de ofrendas, tengo entendido que los vestigios, que de muchas civilizaciones podemos aprender cosas simplemente por los vestigios dejados en tumbas. De hecho, tenemos en el Museo Nacional de Antropología una gran muestra de todo lo que se ha encontrado en las tumbas, y que son también como ofrendas o con lo que se acompaña a la muerte. Los ritos funerarios, puesto que es lo que estudias mucho, como las estrategias mortuorias y los ritos que las acompañan, ¿son fundamentos de la civilización o simplemente es lo que nos queda? Buena pregunta. O sea, los objetos que aparecen en las ofrendas... ¿Es lo que se conserva porque está bien conservado o es lo que funda la relación? Depende para quién, un poco. O sea, los objetos que encontramos en contextos arqueológicos es muy interesante porque pueden tener funciones muy distintas, ¿no? O sea, no son lo mismo. Es chistoso porque es un vicio de los arqueólogos llamarle a eso ofrenda, ¿no? Pero ofrenda tiene el sentido de dar algo, ¿no? Pero no necesariamente es algo que se da. O sea, las crónicas del siglo XVI a veces dicen que se entierra a los muertos con sus pertenencias. Entonces, no se les está dando nada. Son sus cosas las que aparecen ahí. Pero en otros casos, sí es claro que se trata de un regalo. Por ejemplo, en los funerales de los gobernantes, de los tlactoque, se dice que vienen gobernantes incluso de los pueblos enemigos a dar regalos al muerto. Que de alguna manera, eso tiene como dos sentidos diferentes. Por un lado, es una manera de cancelar una relación, ¿no? Aquí están, digamos, lo que yo te dejo a ti, ya estamos en paz tú y yo, ¿no? Estamos a mano, por decirlo de alguna manera. Pero también es una manera de marcar la existencia de ese vínculo. O sea, al final de cuentas, la práctica de depositar cadáveres en la tierra constituye una marca en el paisaje. Hace que ese lugar sea diferente, ¿no? Y eso, tanto las poblaciones vivas como quienes nos aproximamos a los contextos arqueológicos, lo podemos reconocer, ¿no? Lo que es difícil es reconocer esa intencionalidad, ¿no? Se deposita el objeto, pero ¿para qué, no? Al final de cuentas. Y los contextos mortuarios son contextos privilegiados. Porque, o sea, si ahorita se nos cae el techo encima, nadie va a entender dentro de mil años por qué estas cosas están aquí, ¿no? Porque además pueden pasar diez mil cosas en medio. En cambio, en un contexto mortuario, las cosas se colocaron en un lugar específico y luego se cierra ese contexto, ¿no? Y entonces preserva parte de esa intencionalidad. Es más fácil reconocer esa intencionalidad en un contexto de ese tipo, ¿no? Donde se selló intencionalmente. Y en cuanto a un poco lo que sustenta tu ensayo, la verdad es que me gusta, quiero hablar de esto porque me parece muy interesante, es cuestionar una idea que tenemos algunos recibido de que el culto a los muertos es lo que inicia las religiones. O sea, ¿nos puedes acercar un poco a la conclusión? Claro. O sea, al final... Digo, nos queda un minutito máximo, pero... Ok. Al final de cuentas, lo que yo trato de decir es que el tener muertos no es obligatorio. O sea, no tiene nada que ver con la condición humana. Hay muchas sociedades, y ha habido muchas sociedades, que prefieren olvidarlos y hacer como si nunca hubieran existido. Y en cambio, hay un momento en la historia de diferentes pueblos, porque no es algo que suceda de una vez y para siempre, pues, en los cuales se toma la decisión de preservar a los muertos, hacer que sigan presentes en nuestra existencia. Y eso transforma la manera en la que se concibe la propia sociedad y la manera en la que se empieza a construir historia, ¿no? O sea, llevar la existencia de la sociedad a un pasado más remoto, ¿no? Por supuesto. Pues muchas gracias. Nada más añadiría a eso algo que ya no nos dio tiempo de abordar, porque el programa ha terminado, que precisamente todas estas fiestas que tenemos, o sea, todos los santos, concentra las fiestas de cada uno de estos santos. Pero también son personas que murieron y que al final acaban suscitando las mayores fiestas de todos los pueblos de México, ¿no? Los santos de cada uno de los pueblos. Finalmente también son fiestas a gente que murió y que ahora fue santificada. Claro. Arriba los muertos. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos seguimos viendo por aquí, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bueno, y con ustedes también. Espero que nos sigamos viendo por aquí. Que tengan muy felices fiestas. Nos vemos en enero. Muchísimas gracias por acompañarnos este año. Y gracias a todo el equipo de TV UNAM. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!